Ya está la comida. Ay, perdón, déjame ayudarte. Quedamos en que hoy que tenemos un poco más de tiempo yo me iba a encargar de esto. Para que tú puedas estudiar antes de que te vayas al gimnasio. Bueno, pero es que ya hiciste todo y no es justo. Yo ni cuéntame. Que te sientes y no discutas. Para eso somos compañeras de departamento, ¿no? Y apúrate porque no se nos va a ir a hacer tarde. Sí. Además hay que alimentarnos bien para poder soportar con amor las caras de la doña del gimnasio. La señora de la cueva. Oye, ¿sabes que ya me apretó que no puedo volver a faltar ningún lunes? Bueno, es que sí has faltado. ¿Cómo te vas a ver a tu tía? Ay, pero se aguanta porque eres buenísima como instructora. A regular. No seas modesta. Si naciste con Estrella. Pues más bien estrellada, mija. Ay, cuando me acuerdo de las que he tenido que pasar. Siempre dices eso, pero nunca me cuentes por qué lo dices. El pasado no tiene remedio. ¿Para qué hablar de él y del futuro no sabemos nada? Mira, yo estoy segura de que tu futuro será brillante. Más bien brillante como un farol apagado. ¿Por qué no quieres reconocer que tienes suerte? Ay, nada más hay que ver al tal Eduardo. ¿Te gustó, verdad? Si estabas de lo más amable con él. ¿De dónde lo sacaste? Me lo encontré en la cafetería mientras te estaba esperando. Pero antes lo había visto ya en el gimnasio. Ay, es el primer amigo que te conozco. ¿Con él sí te vas a animar a salir? Ay, ¿cómo crees? Claro que no. Oye, pero ¿te fijaste en sus ojos y en las manos que tienen? Oye, es la primera vez que te oigo dar así de nombre. Nos vemos, que les vaya bien. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós. Hola, Berínse. Yo me di cuenta que definitivamente no puedo tomar tus clases. ¿Por qué no? Porque no me iba a poder concentrar. Me la iba a pasar toda la clase admirando. Ay, no estoy para bromas. Espérate, no te enojes. Soy tu amigo. Yo no tengo amigos. Ah, ¿y se puede saber por qué no? No, no se puede. Pues ya me voy. Oye, espérate, ¿a dónde vas? ¡Hey! Te invito aquí a tomar algo en la cafetería. ¡Suscríbete al canal!